y a la niña que chistosa se ha caído que chistosa se ha caído y no lo volvemos a tocar o no lo subimos se ha caído se ha caído se ha caído que chistosa que chistosa se ha caído que chistosa se ha caído uff aquí van a tirar para el tuyo agarre el don de ve muy abajo no me agraba pero no te puede estampar por el lado yo voy a bajar la caja oye atentos ahí los espectores ahí ya está bien bonito bien bonito ya saben verdad ya lo que si esto si falla en ese plumón pierde si ese plumón falla pierde si ese plumón falla pierde porque ellas tienen que escribir algo ahí si que ustedes tienen que preguntar como van a hacer para mandar y moverse se le sale pero es que se le zafa la pista y ah ah por qué es vamos a dar a que le pongan qué chistosa por eso si quieren usarlo se lo metió en el dedo se lo metió en el dedo se lo metió en el dedo no es mentira bueno pues dejemos de cosas bueno él me dice entonces cuando estén listos ready y que no quiero dejarlo bien ready si quieren hierro si quieren hierro ah pues si va vengo de aquí este cuento de la tarde 43 minutos no porque va a ir una eso eso tiene que van a escribir que huele a tu dios van a escribir es que solo agarra uno de uno para cada uno eso es todo justo van a escribir claro que puede este usted lo va a dejar de aquí claro que si lo puede ve 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 porque los tres vamos a guiñar no se trata de que una vez no por eso te lo digo ya te caemos ya te caemos que pucha que estoy haciendo que estoy haciendo no encinita 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 así así allí va ahí va toquen bien toquen bien toquen 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 no 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 van a probar van a probar también ustedes no 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 hola no 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 yo me siento feliz de estar contenta emocionada porque qué voy a poner, no sé ahorita, eso es una sorpresa ay, yo que te iba a decir lo que voy a poner no, porque ahí no le va a agarrar copia, ya ve usted, ya ¿cómo? le va a agarrar copia ¿cómo con la boca? es que, ¿de cuántas letras es la palabra? pues sí, ¿en qué estamos? como si hacían, tenía Lupita, le vamos ahí no, muchas gracias, yo me voy a acosar porque desde que comenzamos a jugar estoy acosando agradecida y contenta porque este evento que estamos programando ahorita se va a llevar a cabo y pues acá, con trincantes tres contra tres ¿qué le parece? si son más boxo que usted